Muy buenos días a todos los que estén viendo esto, bla 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 bla, empecemos de una vez Ustedes no saben todos los que sufrimos esta cuarentena, Matías y yo no teníamos absolutamente Uy, nada que hacer, bueno Matías sí, él siempre ve tele, eh, ¿a qué fuiste a hacer? A ver qué están dando y nuestros lentes, a mí sí me ha costado adaptarme a la cuarentena, no tengo nada que hacer aquí encerrado, bueno, pocas cosas, como hacer unos videítos, ay, me agarro la flojera, ay, 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 te ayudo, ay, ¿qué más hicimos? Dormimos, buenas noches chicos, buenas noches, ¿les pasa algo? Ya no apagues la luz, tengo calor, solo duérmete y son las once, además de eso, despertamos, ¿Algo más? Algo más, ah, la vez que te inscribiste a un concurso de película y no sabes qué hacer, estoy buscando ayuda, eso sí, algo más que sea similar a eso, también dibujamos, ¿qué dibujas? Ah, vale tú mismo. Ay, tú, ¿qué me hiciste? Ah, ¿por qué no le cuentas lo mejor? Sí, aquella noche. Sí, lo mejor fue... ¡Uno! Y no estábamos solos, ¿verdad? Para nada. A Matías le ocurrió una idea de jugar con otros peluches, Patricio, Bob Esponja, Calamardo, otros dos y Strudel. Y empezamos a jugar. Elijo verde. ¿Ah, sí? Pues tengo verde. Hijo alachas, no tengo verde. Paso. Ajá. Ah, como casi vamos a jugar. Oh, no. Los participantes son los mismos que la madre de Sponja, Mateo, 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 Sponja y otros tres que no creen la pena. Son las peores cartas que me han tocado. Me voy de aquí. Bueno, en verdad sí quiero jugar. Ah, 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 ah. ¿Cómo es que Strudel está ganando todas las partidas? No, no sé, tú dime. Me pico color amarillo. Sí. Ay, gallos. ¿Me toca? Me toca a mí. ¡Dios! ¡Uno! Y no les estamos mintiendo, Strudel sí, las ganó todas. Pero lo más importante de la cuarentena es que me da más tiempo para pasar con Matías. ¡Gané! 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 ¡Le gané a todos! Bueno, denle like, comenten, suscríbanse, cosas así. ¡Vaya, váyanse! ¡Adiós!